Bueno, en Don Web hace un mes ya que está arrancado el departamento de Don Web. Estamos actualmente creando una aplicación que viene de ser el reemplazo de DIN DNS. Es para DNS dinámicos. Y la idea es poder crear herramientas que permitan a todos los usuarios actuales y los nuevos por conseguir que tengan accesibilidad todo el tiempo desde ya sea de los móviles o de las tablets a los productos que ya tiene Don Web en la web. O sea, envíalos simples, sitios simples, todo lo que es hosting, pero de una manera más accesible. ¿Para todos los sistemas operativos? Actualmente estamos enfocados sobre todo lo que es la parte de iOS, que es todo lo de iPhone y iPad, y todo lo que es la parte de Android. Pero la idea es, a medida que vamos creciendo, incorporar otros lenguajes como puede ser el Windows Phone o alguno nuevo que está por salir. ¿Funciona solo para acá, para Argentina o para toda Latinoamérica? No, funciona para toda Latinoamérica y también las aplicaciones se piensan desde el inicio que sean multidioma para que en cada región puedan ser fácilmente accesibles, entonces se adaptan al idioma del usuario. ¿Por qué decidieron crear este departamento? La verdad es que actualmente el mercado de apps está creciendo mucho en lugares de todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Se apunta directamente ya a abrir mercados con startups que manejen todo lo que es device, todo lo que sea teléfono o tablets. Y Don Web es una empresa que siempre está a la vanguardia y vio que era necesario y que los usuarios lo necesitaban, entonces se decidió comenzar con este proyecto, con este nuevo departamento. Sin duda es el futuro, el celular, el teléfono va a ser el futuro. ¿Se va a comer en algún momento la computadora o va a seguir teniendo vigencia la computadora? Siempre va a estar la computadora, es como el televisor o como la radio, o sea, han salido cosas y han mejorado o han dado otra experiencia, pero van a estar. Simplemente que modifica la forma en que uno vive actualmente y va a permitir adaptarse a nuevas tendencias, pero no va a reemplazar a nadie. ¿Cuántas personas trabajan en el nuevo departamento? Actualmente somos tres, está el experto en Android, experto en iOS y el diseñador enfocado directamente a realizar todos los diseños. ¿Y tu función concretamente cuál es? Yo estoy en la parte de iOS y que soy el que desarrolla, el que más o menos plantea la arquitectura general y después soy el que coordina entre las distintas áreas, porque necesitamos tener una coordinación tanto del producto web como de otros productos y además entre las mismas aplicaciones, distintos sistemas operativos, entonces mi trabajo es básicamente coordinar todo ese trabajo en uno solo. ¿Qué cosas tenés que tener en cuenta para diseñar este tipo de aplicaciones? ¿Qué hay que tener en cuenta? Y hay que tener en cuenta mucho la disponibilidad de los dispositivos, ya que en distintos mercados tenés distintos dispositivos, hay que tener en cuenta los tamaños, porque no es mismo ver algo en un celular que en una tablet, hay que tener mucho en cuenta lo que es la performance, porque los dispositivos te comen la batería, se tapada, entonces hay tres o cuatro cosas importantes que uno siempre tiene que tener en cuenta, pero esas son básicamente las más llamativas.